Es el panorama que se mantuvo por 12 días a las afueras de los recintos penitenciarios del país, y es que los gremios de gendarmería se movilizaron para presionar a las autoridades. Pedían una nueva carrera funcionaria para la institución. Deber a un funcionario de otra institución, el cual tiene su primer ascenso a los 3 años de servicio, y en cambio el personal de gendarmería su primer ascenso a casi los 10 o 11 años, realmente es una desventaja. Desventaja con la que vienen lidiándose años y que el mes pasado los hizo golpear la mesa, paralizar actividades en algunas cárceles e incluso iniciar huelgas de hambre. Al menos en Linares el panorama no fue tan crítico, ya que se contó con el respaldo de los otros actores. El juzgado de garantía, la fiscalía, la defensoría, todo se tomó un acuerdo, no se paralizó de forma total, siempre se barajaron las problemáticas para no afectar a las distintas entidades públicas. Situación que llegó a su fin cuando se logró un acuerdo con el gobierno. Consiste en retomar las labores de forma normal, con el compromiso de iniciar desde ahora los estudios y lineamientos para la realización de una carrera funcionaria. Pese a este primer acercamiento, los dirigentes gremiales de Gendarmería de Linares aún están escépticos. Esto porque algunos compromisos anteriores con el Poder Ejecutivo habían quedado en nada. Puede dejar de recordar los últimos compromisos que hemos tenido con el gobierno, los cuales el gobierno claramente no nos ha cumplido. Pero si existe la voluntad política del gobierno, nosotros sí estaríamos conformes con el trabajo que se debería realizar. Esperan que para el próximo año ya se cuente con el proyecto de carrera funcionaria, ya que de no concretarse los acuerdos, anunciaron retomar las movilizaciones. ¡Gracias!